¿Airis? ¿Sí? Esa gente que tienes en casa. ¿Quién es solo? Mi mujer y mis tres hijos. Hay que joderse. Sí, es enorme. ¿Tendremos suficientes explosivos? Sí, si los ponemos bien. ¿Empezamos por aquí y vamos colocando cargas por toda la presa? ¿Ves el centro? Parece un punto débil. Pondremos ahí la carga principal. ¿Has estudiado ingeniería? Yo soy tan ingeniero como tú eres médico. De hecho, he estudiado medicina. ¿Estás seguro de esto? La destrozaremos desde dentro. ¿Estás preparado? Vale. ¡Vamos, Rick! Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!